Igual que cuando se los oyen a los dragíes ¿Qué país dónde está? ¿Has pedido los dos iguales? Esto está caliente ¿Este es para mamá y Ale? Este es para mamá y Ale, pero está caliente ¡Muy, papá! Ale, deja ahí No, ahorita no vas a comer chicle Ale, ahorita no es hora de comer chicle ¡No, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 No te voy a dejar tomar Oh, le quitaste el papel Y la boca no se limpia en las blusas Aquí hay servilletas para que te limpiez Aquí hay servilletas para que te limpiez Aquí hay servilletas para que te limpiez ¿Dónde tiraste el chicle? Me lo dio ¿Puro United then? Te, 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 uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos ¿Estás viendo el agua? ¿Sí? Bien Echa el vaso más para el medio que se va a tirar ¿Ya te echaste mucho? Ya no te echaste, ¿ok? ¡Ah! ¡Mamá! ¿Y es mamá? ¡Mamá! Te voy a peinar, ¿ok? ¿A mí, mamá? ¿Vamos a ir a pasear? ¿Qué te voy a decir? Me mero a la neve Me mero a la peligrosa Y me mero a mi cama ¿Verdad? Me mero a mi cama Y me mero a pate Y me mero a las penasas Y me mero a las penasas Y me mero a mi cama ¡Ya aquí! ¿Quieres volver a dormirte aquí? Me mero a mi cama Te gusto Oye, anoche soñaste cosas feas Me mero a mi cama ¿Despertaste? Me mero a mi cama